¿Qué tal? Aquí está una lección del tema El amuleto, como lo interpretan los hermanos Ruiz Para el saxofón alto está en el tono de Re mayor que es la escala que tiene dos sostenidos Fa sostenido y Do sostenido y suena así Y la melodía es Esa es toda la melodía Empieza Es La Si Do Re Re Do Do Si Si La La Re Re Do Do Si Si La La Re Re Do Do Si La Do Sol Otra vez Lo que sigue es Otra vez esa parte Do, do, si, si, la, la, sol, sol Do, do, si, si, la, sol, la, fa Y luego bajamos cromáticamente de re a do Re, do, do, si Perdón, así Re, do, do, si, re, sol Re, do, do, si, re, sol Entonces toda esa parte es Re, do, do, si, re, sol Si, 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 re, sol Si, 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 re, sol Si, si, fa Otra vez Re, do, do, si, re, sol Do, si, 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 re, sol Si, 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 re, sol Si, si, fa Re, do, do, si, re, sol Si, 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 re, sol Si, 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 re, sol Si, si, fa La, re, fa, la, la, sol, mi La, re, fa, la, la, sol, mi La, re, fa, la, la, sol, mi Do, do, re, mi, fa Esa es toda la melodía Ahí yo empiezo el verso La, 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 si, si La, 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 si, si, la, 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 sol, fa, la, mi Otra vez La, 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 si, si, la, 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 si, si, la, 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 sol, fa, la, mi Esa es la primera parte La segunda parte de este verso es Si, 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 do, do, si Sol, sol, do, do, si Sol, 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 fa, la, fa Otra vez Si, 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 do, do, si, sol, sol, do, do, si, sol, 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 fa, la, fa Otra vez Y ese sería el primer verso completo Desde el principio es Ese es el primer verso completo El segundo es La, 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 si, si, la La, 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 si, si, la La, la, sol, fa, la, sol, sol, sol Mi, do Es muy parecido a la primera frase del primer verso Nada más que terminamos ahí con Sol, mi, do Otra vez es La, 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 si, si, la La, 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 si, si, la La, la, sol, fa, la, sol, mi, do Así Y la segunda parte de este segundo verso es La, si, 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 do, do, si, 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 do, do, si Sol, 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 fa, la, fa, mi, re Si, 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 do, do, si, 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 do, do, si, sol, 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 fa, la, fa, mi, re Perdón Si, 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 do, do, si, 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 do, do, si, sol, 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 fa, la, fa, mi, re Y luego aquí en la parte En esta parte que sigue, en la parte C sería Esa parte es Fa, fa, sol, la, si, si, la Fa, fa, si, si, la Fa, si, 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 do, la, sol La, la, do, sol Otra vez es Fa, fa, sol, la, si, si, la Fa, fa, si, si, la Fa, si, 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 la, do, sol Otra vez esa parte Es un poquito enredosa Así que hay que practicar unas cuantas veces Fa, fa, sol, la, si, si, la Fa, fa, si, si, la Fa, si, 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 la, do, sol Esa es la segunda parte Es como el coro en esta parte Entonces la primera parte otra vez es Fa, fa, sol, la, si, si, la Fa, fa, si, si, la Fa, si, 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 la, do, sol Y lo que sigue es Sol, sol, la, si, do, do, si La, 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 do, do, si La, 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 do, si, re, la Otra vez es como la respuesta Sol, sol, la, si, do, do, si La, 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 do, do, si La, 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 do, si, re, la Sol, sol, la, si, do, do, si La, 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 do, do, si La, 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 do, si, re, la Y eso se toca dos veces Ese verso Entonces otra vez En el contexto de esa parte sería Y la segunda vez En el término así Sol, sol, la, si, do Do, si, la, 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 do, do, si La, 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 do, si, re, sol La, 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 do, si, re, la La, 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 do, si, re, la Y luego Y entonces Esa parte es Facila Y luego Facila Facila Y entonces Facila Si, 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 do, si, si, la, do, la Facila Si, 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 la, do, la Mi, la, sol, do, 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 si, re, la Do, 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 si, re, la Facila Si, si, si La, do, la Mi, la, sol Do, 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 si, re, la Esa sería Esa partecita después También como parte del coro Otra vez Esa parte sería Y luego Así es como sería Esa parte Y después Ya llega Hasta el principio De la melodía Los versos Otra vez El coro Y la última vez Que vamos a estar tocando Esa parte de Entonces Ahí ya vamos a terminar La canción Después de esa parte Entonces sería Facila Si, 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 la, do, la Mi, la, sol Do, 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 si, re, la Facila Si, 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 la, do, la Mi, la, sol Mi, 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 sol, fa Esa parte Ahí es donde brinca Al coda Que es que el final Mi, 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 sol, fa Mi, 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 fa Y así es como termina la canción Ahí lo tienes El amuleto de los hermanos Ruiz Mucha suerte Mi, 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 mi